Música 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 Usted abría Música Ahora Música ¡Ay, ay, ay! ¡Qué perito más guapa! ¡Cambia la cara los dos! ¡Qué guapos son! ¡Oye, oye, oye! ¡Ellos son mujeres! ¡No como el resto de aquí! ¡Espantamájaros! ¡Ay, a mí pico cachaldó! ¡Cajen de mano! ¡Negozó redondo! ¡Denle tu mierda y te cree que soy tonto! ¡Yo tengo el estilo de la América al fondo! ¡Me tratas de botar en mi ciclo garantón! ¡Y antes rompero con botas de tueto! ¡Gen virtual! ¡Ya, ya! ¡Más viejo! ¡Más leo! ¡Más solo! ¡Más jolkí! ¿Cuánto le creves? ¡A cuánto te atreves! ¡Esto, jolkí! No sabes quién El mundo que te muerta Es por Junkie Hoy justo, tío No, 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 no Mira que está y te convierte en artista Y antes popero con botas de cuero de Junkie Más viejo, más lento, más solo, más Junkie Vas de nudito y te he visto el blumero por Junkie Ya sé en qué gastas tus fotos, primero eres Junkie Ahí te quedas, no, no Qué bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!